¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? Buenas tardes. Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer de alrededor de 331.996 millones de pesos sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331.000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy, muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar aparecen costos por la liquidación de la fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018 y después los costos de cancelación de alrededor de 50.000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168.000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253.000 millones de pesos que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe y déjenme explicarlo primero. ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado mexicano. Los bonos fueron emitidos en cuatro series, dos de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras dos series en septiembre del 2017 y finalmente la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor claramente quien preparó esto confundió las operaciones netas de las operaciones brutas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender esto. Pensemos, por ejemplo, que hay una persona que se llama Juan que solicita 100 pesos a una amiga de Sofía y lo que hace con estos 100 pesos es depositarlos en su cuenta bancaria. Lo que vemos, si vemos esta pequeña y muy simple hoja de balance de esta persona, tiene 100 pesos de pasivos y 100 pesos de activos, los cuales se cancelan de tal forma que el capital neto de Juan es cero. Ahora, si tiempo después Juan, con los recursos que dejó guardados en el banco, los toma del banco, los retira y le regresa a Sofía el dinero que le había prestado, en realidad lo que va a pasar ahora es que su deuda es cero, sus pasivos son cero y sus activos son cero. Nuevamente el capital contable de Juan se vuelve cero. Es decir, Juan no incurrió en ningún gasto al tomar el dinero que ya debía. Eso es exactamente lo que pasó con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, excepto que en lugar de estar hablando de 100 pesos, estábamos hablando de 84 mil millones de pesos, de los cuales 34 mil venían de la fibra E y 50 mil venían de la cancelación de los bonos en circulación. No hay ningún gasto adicional. Ese dinero había sido tomado de estos bonos y de esas fibras y estaban, como en el caso de Juan, depositados en un banco. Después hay un elemento adicional, y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos como algún auditor experimentado como hay en la Auditoría Superior de la Federación pudo haber cometido un error. Mexicanos y personas tabasqueñas, espero que tengan un excelente día. Señores, estoy aquí desde Plaza de Armas, la capital del estado de Tabasco. Salí a dar una vuelta, más que una vuelta salí a comprar algo y aproveché para hacer el video aquí en Plaza de Armas. A mis espaldas está el Tribunal Superior de Justicia y el Palacio de Gobierno a un costado. Y al lado del tribunal está el Congreso del Estado. Bueno, rápidamente con la información en torno a lo que sigue dando de qué hablar el tema del señor Colmenares. David Rogelio Colmenares Páramo. Bueno, hoy en conferencia, mañana era el presidente López Obrador, de hecho habló del tema y de lo que se habló durante el fin de semana. De hecho va a ser dentro, se va a cumplir ocho días, creo que va a ser el domingo, creo que es el domingo que se dio a conocer por parte de la Auditoría, o sea, de la Auditoría Superior de la Federación, de lo que se estaba hablando. Bueno, causó revuelos y el presidente, como fin de semana no podía aclararlo, llegó el lunes. El lunes puso, ahora sí, dio el famosísimo, este, la famosísima palabra que siempre dice, tengo otros datos. Bueno, y resulta que la palabra otros datos, resulta que sí fue real. Bueno, la situación del señor Colmenares no es nada alentador, porque sí, yo había concordado con una persona que debería de dejar dicho cargo, dicha titularidad, porque, escuchen el nombre, Auditoría Superior de la Federación, superior, no inferior, superior, que el cual, señores, puede investigar a quien, ahora sí, a quien quiera. En este sentido, realmente hablamos de que este organismo por parte de la Cámara de Diputados, que recordemos que pertenece a la Cámara de Diputados, y los diputados de Morena, PT, PES, El Verde, PRI, PAN, PRD, le pueden pedir al señor Colmenares una investigación, una cierta dependencia, o en dado caso, al mismo presidente. A ver cuánto se gastó, bueno, la situación, como se los digo, no es nada alentadora, y de hecho, Arturo Herrera, realmente, igual trató de defender al señor Colmenares, que, señores, no se podía defender algo indefendible, que el cual, señores, ya lo vieron al inicio del video, que el señor, como este, el señor Arturo Herrera, dijo que había fallas técnicas, que hay, fallas técnicas, que el cual la auditoría no debería de permitir, de permitir esas fallas, más que fallas, fue un error realmente brutal. Y hoy, en conferencia, mañana, era el presidente, de hecho, tocó este tema, pero, mostró a los medios de comunicación, y a todos los mexicanos, de los personajes, quienes utilizaron este tema de la Auditoría Superior de la Nación. Y lo que dijo el presidente, en conferencia mañanera, bueno, lo que mostró el presidente López Obrador, en conferencia mañanera, fue esto. La Auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó doscientos treinta y dos por ciento más, de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de cien mil millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. ¿Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación? Sale la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Hace un diagnóstico brutal, brutal, sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste tres veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de Texcoco. Tres veces más, tres veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de trescientos treinta y un mil novecientos noventa y seis millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la Cuenta Pública dos mil diecinueve de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar trescientos treinta y dos mil millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya los pagamos, Kenia, ya los pagamos. Y no es darle información a los adversarios, la información es pública para todos. La polémica del día. La Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la Cuenta Pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado tres veces más de lo que había calculado el gobierno. Este sábado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública dos mil diecinueve. Y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto en Texcoco habría superado los trescientos treinta y dos mil millones de pesos, más del triple de los cien mil millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. Qué paliza, qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador. Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. ¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos los días. Bueno, eso fue lo que compartió el presidente López Obrador hoy en conferencia mañanera. Los medios de comunicación tradicionales, o sea, empezaron a divulgar la información compartida pero no verificada por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Empezaron a utilizarlo para golpear políticamente al presidente. O sea, diciendo que los proyectos como el Tren Maya, que Santa Lucía, Dos Bocas, los programas sociales, las becas, también el aeropuerto Texcoco, eran una gastadera enorme. Eso era lo que estaba dando a conocer la Auditoría. Y la derecha empezó a utilizarlo para golpearlo políticamente. Todos los medios y la minoría de la derecha, analistas, o sea, estaban con la duda de que si es real o no. Porque ¿cómo es posible que los programas sociales, que la refinería, Tren Maya, Santa Lucía, etcétera, tuvieran esas inconsistencias? O sea, realmente algo sorprendente. Y ya sabemos la historia después, horas más adelante, sale alguien perteneciente a la Auditoría, sale a publicar un documento, el cual dice que hay inconsistencias, que vamos a verificar bien la información. Ahí fue prácticamente el error brutal de la Auditoría. Rectificarse, rectificarse, señores, por algo que realmente no verificó. ¿Y quién fue el que abrió el otro camino de la información? Fue Irma Eréndira Sandoval. Cuando la empezaron a atacar, diciendo igual la Auditoría que detectó irregularidades en la Secretaría de la Función Pública, prácticamente Irma Eréndira Sandoval salió a defenderse, a transparentar los datos. Y, señores, esto fue lo que abrió el otro camino de la información. Y de ahí, dos días después o tres días después, sale Arturo Herrera esta misma semana, tratando de justificar el error garrafal de la Auditoría. O sea, y ahorita, señores, lo que le están pidiendo al señor Colmenares, para que la Auditoría siga teniendo credibilidad, es que deje la Auditoría, la titularidad. Porque si él sigue, y para la próxima salga a decir que detectamos esto, o sea, su credibilidad va a quedar en dudas. Va a quedar en dudas, señores. O sea, realmente es un error enorme, un error garrafal, que el cual, señores, en esta ocasión puedo concordar con algunos personajes de la derecha, en que el señor Colmenares debe de dejar la titularidad de la Auditoría. Pero, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo que no lo voy a dejar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a dejar la titularidad? O sea, el señor prácticamente está como florero, porque recordemos que no fue él, el señor Colmenares, quien detectó la llamada estafa maestra. Fue Monadora quien detectó la estafa maestra. Fue ella quien dio a conocer este enorme desvío de recursos. O sea, imagínense. ¿Y el señor Colmenares qué hizo? Lo único que hizo fue, ¿saben qué? Vamos a cancelar la investigación. Aquí no pasó nada. Prácticamente el señor Colmenares debería de dejar ese cargo. Debe de dejar ese cargo. No debería, debe de dejar ese cargo. Y como ya sabemos, ya los diputados ya lo llamaron para comparecer. Y también, hay que dejar claro, que la Auditoría Superior de la Federación es parte de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir que Morena, PT, Partido de Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, el PAN, o sea, y el VERDE, ellos tienen el derecho a pedirle información o que investigue a cierta dependencia o a cierto partido político y también se le puede investigar, pedirle que investigue al gobierno federal. O sea, ¿quién fue que le pidió eso? Esa es la duda también. ¿Quién fue que le pidió que la Auditoría... Esa es la pregunta también. Porque recordemos que el señor Polinenares es PRIista. ¿Quién fue que le pidió que investigara al gobierno federal? O sea, no tiene nada de malo. Que yo ya lo he dicho, que critiquen, que investiguen al presidente, que le hallen algo, pero que sea real, con datos reales, no por golpear políticamente. Esa es la pregunta que queda. ¿Quién fue que pidió que se le investigara al presidente? Más que al presidente, los programas, los proyectos. ¿Quién fue? Esa es la duda que queda. Porque si se prestó el señor para un golpeteo político, señores, el señor debería dejar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, porque sí, señores, es lo que están pidiendo algunos personajes de la derecha y también la izquierda. Está pidiendo que ya deje la titularidad. Porque un error así, realmente, es imperdonable. Es imperdonable porque la credibilidad de la auditoría, la poca credibilidad que tenía la Auditoría Superior de la Federación, ya la perdió con el error garrafal que ya reconoció. Así, señores, bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente, un excelente viernes. Bye, bye.